Hola que tal saludos maqueta del corazón parte 1 vídeo resumido materiales lápiz cúter tijeras pincel, color negro, silicón caliente, pintura roja, amarilla, negra, azul y blanca una tira de cartón de 3 centímetros de ancho por 14 centímetros de largo un cartón del tamaño de una hoja carta una hoja de cartulina rosa una hoja de foamy rojo una hoja de foamy azul foamy blanco y las 3 plantillas del corazón descarguenlas en la descripción del vídeo están a tamaño carta comenzamos la plantilla 1 la pegamos sobre el cartón tamaño carta y recortamos el contorno de la plantilla 2 recortamos el contorno y las líneas punteadas que están dentro sobre la cartulina rosa trazamos y recortamos la figura de la plantilla 3 recortamos cada una de las piezas cada una de ellas tiene marcado su nombre y el color de foamy en que debe ser trazado aorta arterias a continuación de la aorta aurícula izquierda vena cava pulmonar y venas sobre el resto de foamy rojo sacamos 3 tiras largas de 2.5 centímetros de ancho y otras 3 de 3 centímetros de ancho del foamy azul sacamos 2 tiras largas de 3 centímetros de ancho una tira de 3 centímetros de ancho por 11 centímetros de largo y 2 tiras más de 2.5 centímetros de ancho pintar ya tenemos todas las piezas recortadas al corazón de cartón le recortamos toda la vena cava con acrílica azul pintamos el ventrículo derecho con negro toda la orilla desvaneciendo el color hacia adentro esto es para darle una profundidad repetimos lo mismo con la aurícula derecha que se encuentra en la vena cava y con acrílica roja pintamos el ventrículo izquierdo mojamos la punta de un color negro pintamos los costados de las arterias y con pincel barremos el color con blanco pintamos una raya en medio y barremos el color esto es para darle luz a las piezas repetimos con cada una de ellas incluyendo las venas para la aurícula izquierda pintamos con un poco de amarillo dando golpes ahora con rojo y un poquito de negro armado las tiras rojas de 3 centímetros las pegamos alrededor del corazón de cartón desde la aorta hasta donde termina la aurícula izquierda la tira azul de 11 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho la pegamos alrededor de la arteria pulmonar y las tiras largas de 3 centímetros de ancho las pegamos alrededor de la vena cava colocamos la pieza rosa boca abajo y pegamos las tiras rojas de 2.5 centímetros de ancho alrededor del ventrículo izquierdo repetimos con las tiras azules de 2.5 centímetros de ancho pero en el ventrículo derecho al voltearla nos quedará con altura la tapa del corazón y la pegamos del sobrante de foamy rojo sacamos tiras delgaditas y las pegamos alrededor de la tapa donde comienza la aorta hasta la aurícula izquierda continuamos con la segunda parte